La responsabilidad de ser la única mujer en España rectora de una universidad no le asusta a esta mujer de 44 años que ha pasado toda su vida profesional ligada al mundo universitario. En los años 70 cerca de los movimientos estudiantiles y más tarde como la primera mujer que ocupó el vicerrectorado de alumnos. Rosario Valpuesta, catebrática de Derecho Civil, espera que su nombramiento no sea tan solo una cuota. Yo pienso que me han nombrado por una serie de condicionantes y entre ellos no puedo negar mi condición de mujer y que he ejercido de mujer allí donde he estado y he sido sensible con los problemas de la mujer y lógicamente es un dato que quiero yo desconocer y quiero también hacer valer pero quiero pensar que no ha sido el determinante porque he trabajado igual que muchos compañeros para tener méritos igual que ellos. La nueva rectora de la Universidad Pablo de Olavide a la que prefiere benominar la décima Universidad Andaluza se ha pasado el último año entre Huelva, Granada y Sevilla debido a su intensa actividad docente. Potenciar la investigación será uno de los objetivos de su nuevo cargo. Dinamiza el conocimiento del profesorado, transmite otras cosas al alumno, le transmite las propias inquietudes y eso no solamente se puede dar a Olavide, se está dando también la Universidad Andaluza porque tenemos un buen profesorado y es muy dinámico y entonces yo quiero potenciar desde el principio también la investigación junto con la docencia como objetivo a conseguir paralelos, no pueden caminar de forma desacompasada. La lectura de los clásicos y la novela negra son sus cauces de evasión cuando se lo permiten los libros de derecho. A partir de ahora será la máxima responsable de una universidad que se estrena y que tendrá alrededor de mil alumnos el próximo curso. De momento Rosario Valpuesta se va a quedar sin vacaciones.